Durante cerca de seis horas estuvo cerrado hoy el paso entre San Gil y Mogotes debido a un accidente de tránsito. Desde las cinco de la mañana de hoy el Instituto Nacional de Vías habilitó paso en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja para vehículos pequeños y medianos de hasta tres toneladas y media. Sondeo contratado por empresarios de Santander y realizado por el Grupo Medial revela que al 64% de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga le gustaría que el próximo gobernador sea Hugo Aguilar Naranjo. El 48% del total de consultados dice que votaría por él. Corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible ya no serían liquidadas. A las cinco de la tarde el presidente Juan Manuel Santos inició el Consejo de Ministros en el que decidirá suerte de la CAS y las otras 31 entidades similares del sector ambiental. Al menos 10 funcionarios que perdieron el concurso de carrera administrativa en la Fiscalía en el Distrito Judicial de San Gil continúan en el ejercicio de sus cargos. El director seccional Germán Ordoñez Plata explica por qué no han sido reemplazados por quienes ganaron el concurso. A mediados de febrero concluirán trabajos de peatonalización y mejoramiento de la fachada del Colegio Guarantá. Y Sahén declaró que es imposible que sus explosiones en la construcción de la hidroeléctrica del río Sagamoso hayan afectado estabilidad de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja.